Este primero de julio el sector químico está de celebración. Con un sencillo acto se conmemoró la fecha en la que fueron reconocidos hombres y mujeres con más de 25 años en el grupo empresarial de la industria, con la distinción Nico López que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Además se entregó el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de nuevos trabajadores que ingresan a las filas políticas de la organización juvenil. La industria química cienfueguera, integrada por Gases Industriales, Serviquímica, Equifa y el Centro de Investigación de Ingeniería Química, provee productos a una gran parte de la esfera económica del territorio y el país, de ahí que juegue un importante rol en el desarrollo de la provincia. El grupo empresarial en Cienfuegos destaca por sus niveles de productividad y utilidades y el crecimiento del salario medio por trabajador. De igual manera lograron mantener al personal trabajando aún en medio de la etapa más crítica de la pandemia, sin que se afectaran sus ingresos por interrupciones. Así arriban a su aniversario los trabajadores químicos de Cienfuegos. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.